La economía de la economía Si alguien de clase media que tenga un ingreso de 5 mil pesos aproximadamente, 6 mil pesos, y que le sobren mil pesos, con mucha suerte, me abren los ojos, con mucha suerte y dice, bueno, ¿qué hago con esos mil pesos que ahorro? Si tiene suerte, estamos hablando de que los puede ahorrar, ¿no? Si lo puede ahorrar. Bueno, el tema es que en la Argentina con tanta inflación vos tenés que apostar a tu proyecto. No podés apostar a otra cosa, ni poder pensar en ahorrar, porque ahorrar es muy poco dinero. Por eso vos tuviste un boom de venta de electrodomésticos, un boom de venta de equipo de audio, porque la gente más que ahorrar se equipó la casa. Bueno, pero eso sí me lo salva, ¿no? No te alcanza para una casa. Bueno, lamentablemente, digamos, eso no alcanza. Te da una gratificación, quiero decir, inmediata. Te compras una plancha, bueno, buenísimo, ya está, pero vamos a algo más. La receta en todos los casos es la misma. Tiene que abrazar un proyecto y llevarlo a la práctica. Vos hoy no podés vivir siendo un asalariado. Si vos sos asalariado, vas a terminar como asalariado. Vos vas a tener que abrazar un proyecto. Abrazar el proyecto significa estudiar una carrera, estudiar de técnico, ponerte un negocio, asociarte con tu amigo, comprarte una cámara. Es decir, invertir ese dinero, no dejarlo estar. Pero detrás de un proyecto que te dé ganancia. Lo que pasa es que los argentinos, digamos, un montón de gobiernos te dijeron, en el largo plazo estamos todos muertos. Y yo lo que le digo a la gente, en el largo plazo estamos todos vivos. Si vos tenés un buen proyecto, te va a ir bien cuando pasen más años, más predicamento vas a tener en tu sector. ¡Suscríbete al canal!